La Comunidad de la Ciudad de... Yo no concibo una sociedad de ciudadanos libres que no tenga abogados libres. Prácticamente estábamos todo el día de huelga, de manifestaciones. Claro, eran chicos todos, algunos más mayores, con una ilusión también de cambiar el mundo. Yo creo que yo tenía 26 años y era la senior. Se va creando un clima de los abogados, de que hay que organizarse para que ningún obrero ni nadie que esté contra el régimen quede sin defensa. Yo incorporé la lucha por la igualdad. Si eras mujer, pues si apuestas a cambiar, pues cambiabas el doble. Lo que en aquel momento nos unía era el objetivo común. Que lo que poníamos por delante de todo era la consecución de la libertad. Luchar por el reconocimiento de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Llevamos profesionales en la política, pero porque habíamos hecho compromiso de la lucha en la clandestinidad con todo lo que ellos comportaban. Teníamos una magnífica relación con los abogados de cualquier otra ideología, los monárquicos, los de matas cristianos, los socialistas. Y a mí me gustaría que la gente joven, sobre todo la gente joven, se dieran cuenta de que la lucha por libertad siempre tiene un precio y siempre tiene un riesgo. Pero hasta el atentado de Atocha yo no tengo nunca la sensación de haber tenido miedo. Los disparos son terribles, brutales, tiro a tiro por un lado, acabando con todos los que estábamos de pie allí de una manera brutal. Y eso generó una reacción democrática en muchísima gente que no era democrática. La transición no fue una donación. La transición fue una conquista.